Deciros que estamos en un proceso en el que estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el presupuesto municipal. Estamos en el mes de octubre y es un trabajo arduo y bastante intenso. Y como no puede ser de otra forma, un presupuesto se viene a conformar fundamentalmente no solamente por ingresos y gastos, sino que la parte más importante, la parte primera que nos tiene que aclarar todos los datos para poder elaborarlo, pues es la parte de ingresos, la parte de ordenanzas fiscales que vamos a aprobar en el próximo pleno. Hemos enfocado toda la presentación de las ordenanzas fiscales, toda la base, la hemos enfocado en dirigida fundamentalmente a un presupuesto en el que lo que vamos a tener claro es cubrir las necesidades sociales. Sabéis que somos un ayuntamiento que tenemos como objetivo prioritario toda la actividad social del municipio y a la vez también somos conscientes de que tenemos que recoger una contención en la presión fiscal para los vecinos y las vecinas. En esta dirección vamos a trabajar y sí que es verdad que se hará un pequeño esfuerzo en aquellas materias en donde entendemos que tengan que pagar más los que más tienen, pues para poder hacer frente a ese tipo de necesidades que se plantean en la ciudad. La propuesta de ordenanzas fiscales que presentamos para el próximo año viene a consolidar lo que viene siendo la actuación del equipo de gobierno en los últimos ejercicios económicos. Es una propuesta que responde al compromiso con la ciudad de Fuenlabrada, con los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y que por tanto está teniendo en cuenta la situación económica en la que están inmersas todavía muchas de las familias de nuestro municipio fruto de la crisis que no solamente este municipio sino el conjunto de nuestro país está viviendo. En este sentido es un compromiso que, como muy bien indicaba Javier, no solamente se ha materializado por parte de este equipo de gobierno en la importante agenda social, en los presupuestos, en el compromiso con las prestaciones sociales, las ayudas educativas o otro tipo de proyectos y programas sociales, sino que también en estos últimos ejercicios hemos hecho una política fiscal moderada con sucesivas modificaciones, sobre todo en el impuesto de bienes inmuebles, que es el impuesto que afecta de una manera más generalizada a todas las familias del municipio, pues haciendo actuaciones de modificaciones del tipo a la baja, entendiendo que es responder a la coyuntura de nuestra ciudad y de la necesidad de las familias del municipio. 2017, en este sentido, será el cuarto año consecutivo que el Ayuntamiento de Fuenlabrada reducirá el tipo impositivo general aplicado al IBI. La reducción para este próximo ejercicio será de un 0,20, quedando por tanto el tipo impositivo general en el 0,45,27. Y me gustaría resaltar esto que decía, que es el cuarto ejercicio que, de manera consecutiva, reducimos a la baja el tipo impositivo, porque ha sido una reducción de manera acumulada de casi un 15% en estos últimos cuatro años. Indicar en este caso también que, en relación con el próximo ejercicio de 2017, el equipo de Gobierno hemos solicitado a Catastro la aplicación de un coeficiente reductor sobre los valores catastrales de las viviendas de nuestro municipio, y que esto va a significar también que, junto con esa bajada del 0,20 del tipo impositivo, se reduzca la presión fiscal y, por tanto, las cuotas…, y, por tanto, se reduzca lo que hubiera sido la actualización de la ponencia de valores y el incremento de cuotas que eso hubiera producido en los vecinos y vecinas. Estamos planteando, por tanto, con respecto al IBI, una doble actuación para el próximo ejercicio, la aplicación del coeficiente reductor en los valores catastrales y la reducción del 0,20 del tipo impositivo. El objetivo, como decía, es amortiguar lo que hubiera sido. Saben ustedes que la ponencia de valores va actualizando ejercicio tras ejercicio, hasta su entrada en vigor a lo largo de los diez años los valores catastrales se van incrementando, y eso es lo que hace que el IBI vaya creciendo progresivamente y no acumuladamente de un ejercicio a otro. Lo hace progresivamente a lo largo de los diez años de vigencia de la ponencia. Bueno, pues con la aplicación de este coeficiente reductor nosotros vamos a reducir y a intentar mitigar parte de lo que hubiera sido este incremento que se hubiera producido en el valor catastral de todas las viviendas del municipio. Destacar también una cuestión más sobre el impuesto de bienes inmuebles, que hemos hecho una propuesta que pretende ampliar el número de familias numerosas que tendrán derecho a la solicitud de la bonificación. Saben ustedes que tenemos una bonificación del 50% del IBI para las familias numerosas con un determinado nivel de ingresos y con un determinado valor catastral de sus viviendas, y en este caso, para el próximo ejercicio, vamos a ampliar, vamos a proponer la ampliación de este valor catastral, de manera que todas aquellas familias numerosas que cumplan los requisitos y cuya vivienda no sea superior el valor catastral a 76.600 euros, pues podrán tener derecho a esta bonificación del 50%. Estamos ampliando, por tanto, el número de familias numerosas de nuestra ciudad que pueden tener derecho a esta bonificación. El resto de impuestos y tasas, con carácter general, quedarán congelados. Un año más el ayuntamiento no plantea el incremento, a excepción del impuesto de actividades económicas. Saben ustedes que este ayuntamiento creemos en la progresividad fiscal. El impuesto de actividades económicas es un impuesto por el que tributan única y exclusivamente aquellas empresas que tienen un volumen, una cifra de negocios igual o superior al millón de euros. Y la política fiscal del ayuntamiento de Fonlabrada siempre ha sido que aquellos que tienen más poder adquisitivo dentro de la ciudad tienen la responsabilidad de contribuir económicamente a la misma. Hacemos una propuesta simbólica, porque no tiene una importancia recaudatoria, y planteamos una propuesta de incremento del impuesto de actividades económicas de un 2%. Como digo, no tiene una importancia destacada recaudatoria. Sí hubo el incremento que se va a producir en la recaudación de las arcas municipales, pero sí entendemos que va en coherencia con la línea política fiscal del equipo de Gobierno a lo largo de todos estos ejercicios. Introducimos una nueva bonificación también para el próximo ejercicio. En este caso, en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, atendiendo a lo que ha sido la petición o la solicitud de algunos vecinos o vecinas de nuestra ciudad. Y vamos a establecer una bonificación del 50% en este impuesto para aquellos vehículos con más de 40 años de antigüedad, atendiendo, por tanto, a su condición de vehículos históricos. Tendrían un 50% de bonificación en el impuesto. Y, por último, para finalizar, pues sí me gustaría reseñar, porque entendemos que es importante recordarlo para todos los vecinos y vecinas, que mantenemos y consolidamos el resto de bonificaciones y medidas, sobre todo que vienen a facilitar el pago de los impuestos, recordando que está a disposición de los vecinos y vecinas el plan personalizado de pago, de manera que pueden reagrupar todos sus tributos y aplazarlos y abonarlos de manera fraccionada hasta en seis meses. En definitiva, como pueden ver, es una propuesta de ordenanzas fiscales que un año más pretende presentar una propuesta de presión fiscal moderada en un escenario que también me gustaría indicar, además de indefinición de ingresos procedentes del Estado para todas las Administraciones, no solamente para este municipio. Saben ustedes que nos encontramos con un Gobierno en funciones en estos momentos y eso está significando para los ayuntamientos que no tenemos a día de hoy certeza sobre cuáles van a ser los ingresos procedentes del Estado para las Administraciones locales. A pesar de esta indefinición, el ayuntamiento entendemos que nuestra política no puede castigar a los vecinos y vecinas y seguimos haciendo un esfuerzo que venga a moderar la presión tributaria. Y a la vez, pues también, como indicaba Javier Ayala, el Teniente de Alcalde, es una propuesta fiscal que garantiza los ingresos necesarios en la ciudad para poder sostener los servicios públicos y los servicios sociales imprescindibles para toda la ciudad.